Yo soy Marcelo Daniel Insaurralde, soy licenciado en Enfermería y coordino la carrera de Licenciatura en Enfermería del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretchi. La carrera de Licenciatura de Enfermería de la UNAG tiene muchas ventajas. Primero, el alto compromiso que tiene con la inserción dentro del territorio, dentro de lo que es el ámbito del conurbano sur. Después la otra característica es el fuerte enfoque que tiene hacia el desarrollo de los cuidados comunitarios. Nosotros le damos mucha importancia a la intervención de enfermería en los cuidados de la salud, de la enfermedad y la rehabilitación dentro de los cuidados comunitarios. Y también esto se basa precisamente en un fundamento muy sólido en los distintos aspectos profesionales, sociales, de compromisos ciudadanos y éticos, para poder desenvolverse en los distintos servicios de salud en sus niveles. Y también se los prepara para lo que es la docencia, para la investigación y para la gestión de los servicios de salud en sus distintos niveles. Y también para la participación y elaboración de propuestas para mejorar la salud de nuestra población a nivel local, provincial y nacional. Enfermería es una carrera que en nuestro país y en el mundo tiene un desarrollo ya desde hace muchísimos años. Y la característica fundamental es trabajar con las personas, trabajar con las necesidades de las personas. Somos la profesión que más cerca está de la gente, dentro de los profesionales de la salud. Si es en la atención hospitalaria, somos quienes estamos a 24 horas al pie de la cama en los distintos niveles de complejidad y atendemos por supuesto a todas las personas en las diferentes etapas de su ciclo vital. La preparación del enfermero hoy realmente es una preparación fuertemente científica, pero además requiere de un alto compromiso con la gente, un alto compromiso con las personas, un alto compromiso con el sufrimiento y un alto compromiso con la vida de la gente. Eso es lo que nosotros intentamos de alguna manera desde nuestra carrera, que nuestros estudiantes puedan aprender desde el primer día, ¿verdad? Y que después puedan ser realmente profesionales exitosos. Hoy el campo de la enfermería es muy amplio. Estamos escuchando en el medio de un contexto tan complejo cuánto faltan los enfermeros y cuánto faltan enfermeros capacitados, ¿no? Creo que realmente es una profesión que nos da enormes posibilidades. Lo que les podría decir es que realmente llevo 40 años en esta profesión. Trabajé más de 35 años en un hospital personal. Me he desempeñado en muchísimas áreas y finalmente terminé especializándome en salud mental y psiquiatría. Había por supuesto en el momento que decidí comenzar a estudiar enfermería había muchas posibilidades. Jamás me voy a arrepentir del camino que decidí. Sé que es una profesión que requiere mucho esfuerzo. Es una profesión que requiere además mucha fortaleza personal, moral y mental. Creo que es una profesión además que debemos aprender también a disfrutar. El campo que hoy se nos abre para los enfermeros es enorme y vale la pena intentar hacer algún tipo de recorrido en él.